Aficionados al rey de los deportes de ambos lados de la frontera, tuvieron la oportunidad de vivir de cerca la experiencia de formar parte de las filas de los padres de San Diego en el FanFest 2013 que se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Petco. San Diego Padres. Rock on, Padre Nation. Cada año, antes de que inicie su pretemporada en Arizona, la novena San Dieguina abrió las puertas de su casa para que todos los fanáticos disfrutaran diferentes tipos de actividades relacionadas con el béisbol. Pues está padre porque es algo que no podemos ver mucho, que vienes al estadio pero no puedes entrar a los vestidores, entonces es padre estar en el campo y tocar el zacate y ver lo que ellos hacen. Y entrando al estadio, en la zona de las gradas se colocaron dos puntos donde varios jugadores de los frailes firmaron autógrafos, entre los que se encontraban los lanzadores Adis Castillo y Corey Luepti. Pues el tener el autógrafo de un jugador profesional, pues me emociona mucho. ¿De quién agarraste ahorita? Ahorita acabo de agarrar el de Corey Luepti, el pitcher. Y pues también tengo para más al rato de Chase Hedley, Nihandli y así otros jugadores también. Para Frontera.info con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.